Efectivamente falta una semana Mario, estamos muy tranquilos, muy satisfechos, muy contentos con el trabajo que venimos haciendo. La verdad que tocamos todas y cada una de las puertas, tanto de Cocío como Rincón, y la respuesta fue muy buena. Nosotros estamos listos para refrendar el día 2 de junio. Educación, salud, seguridad. Justamente es por lo que estaremos legislando Mario desde el Congreso del Estado, para que existan más oportunidades para los habitantes de nuestros municipios. Claro, hace falta recurso y precisamente es el compromiso de un servidor estar desde el Congreso gestionando este dinero, que es muy importante para atacar estos elementos. Sí, bueno, pues que salgamos el día 2 de junio a refrendar el voto. La verdad que estamos muy contentos y sobre todo muy motivados. Salgamos a refrendarlo el 2 de junio.